Un trabajo en conjunto lleva a cabo el Gobierno Regional con la ilustre Municipalidad de Iquique en la capacitación a dirigentes sobre cómo postular a los proyectos deportivos y culturales que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR entrega a toda la comunidad. En la ocasión los postulantes dieron a conocer todas las inquietudes sobre cómo adjudicarse este proyecto del 2% del FNDR de Cultura y Deporte que entrega el Gobierno de Chile. Además fueron orientados por monitores sobre cómo elaborar un proyecto. Hoy han salido ya con la documentación requerida para que puedan tener claro las fechas de postulaciones y además también qué tipo de proyectos pueden postular. Y además ofrecerles la posibilidad de que se los pueda apoyar y orientar cuando tengan dudas con respecto a cómo poder elaborar un buen proyecto, qué cuidados tienen que tener, cómo respaldar un buen proyecto, evidentemente para que ellos realmente puedan tener las posibilidades reales de realizar algún proyecto en el ámbito de la cultura o del deporte en las juntas de vecinos. También Barbaric dijo que los vecinos se mostraron conformes con el trabajo que el municipio lleva a cabo en terreno, como lo es la presencia de las clínicas móviles con los operativos sociales en las distintas poblaciones de la comuna. Ya está reiniciando en toda la comuna, ha sido muy bien recibida la propuesta de iniciar nuevamente después del terremoto que nos ha convocado a todo el municipio. Estamos ya retomando todo el trabajo permanente y diario, más allá por supuesto que el alcalde está siempre en contacto con todos los dirigentes, participa en las actividades, pero ahora ya en forma planificada como nos ha pedido para comenzar ya a trabajar en los diferentes sectores de la ciudad. Vaya que da gusto trabajar en conjunto con el municipio de Iquique, porque no hay duda de que juntos podemos hacer muchas cosas. Los vecinos se mostraron interesados con instruirse sobre la realización de un proyecto que les permita adjudicar fondos para luego utilizarlos en beneficio de su organización o su junta de vecinos. Nosotros como junta de vecinos agradecimos del señor alcalde de la Iluche Municipalidad y tanto del gobierno regional como de la intendencia. Tenemos todo el apoyo, hemos postulado a todos los proyectos habidos y por haber. Nuestro junta de vecinos ha sido, yo creo que nos hemos sacado un 7 con el gobierno anterior y el que está actualmente con todas nuestras actividades y nuestra sede social que está muy bien paradita. Es gracias a todos los proyectos de gobierno y de la Iluche Municipalidad de Iquique. De que nosotros como dirigentes podamos impulsar y desarrollar y concretar estos objetivos de lograr obtener los recursos para el beneficio de toda nuestra comunidad, para que lo podamos hacer. La realización de dicha capacitación fue un trabajo en conjunto de personal municipal y funcionarios del gobierno regional con el fin de entregarles las herramientas necesarias a todos los dirigentes vecinales para que estos puedan optar a mejores oportunidades y planes para su organización. Pero que acá dice 59 años. Entonces postulan igual, pero lo pasamos a la oficina.